hola amigos de youtube como están mi nombre es alejandro y espero que estés muy bien canal donde quiera que estés viendo este vídeo y bueno señores les traigo un gameplay con la b23r señores así es esta arma secundaria que está bastante buena desde que empecé a hacer la serie con armas secundarias señores puta madre me enamoré me enamoré de todas las armas secundarias así es señores lo único malo es chequense este güey como me mata disparando a pendejo lo único malo que veo de usar las armas secundarias señores es que mueres bastantes veces así es o sea te van a estar matando cada rato lo único que necesitas es un mapa chico un mapa donde te puedas esconder un mapa donde haya varios cuartos para que tú para que te encuentres al enemigo de frente señores y lo puedas matar ese es el único consejo que les puedo dar para usar estas armas la verdad lo único que les puedo decir es necesitas los mapas donde te puedes esconder más como viene siendo este donde hay varios lugares donde no es que te escondas no es de que estés campeando sino que el enemigo no te vea de larga de hace cuenta de lejos porque de lejos obviamente vas a estar muerto vas a estar perdido vas a estar muerto y bueno señores ya cambiando de tema ya viendo ustedes el título del vídeo me imagino que ya saben de lo que voy a hablar ya eso y es hora señores ya es tiempo de que haga un nuevo torneo de black ops 2 así es señores y que mejor pretexto que van a salir los nuevos mapas para tenerlos para regalarlos de premio así es ya van a salir los nuevos mapas aproximadamente en una semana una semana y media así es que se me ha ocurrido hacer un nuevo torneo de black ops 2 y el premio obviamente van a ser los nuevos mapas que van a salir el paquete de mapas número 3 que se llama venganza ya me imagino que ya todos ustedes ya saben de eso este a ver pero tengo todavía tengo algunas dudas de cómo hacer el torneo no sé si hacerlo igual que la otra vez que eran 4 contra 4 o si hacerlo en free for all o hacerlo dos contra dos señores tú y un amigo contra otros dos cabrones dándose en la madre con armas secundarias estaría divertido ponerlo poner las reglas de solamente usar armas secundarias para que vean que usar un arma secundaria no es tan fácil señores no es tan fácil no es tan fácil sacar perros enjambre o órbita lo que sea con tu pura arma secundaria porque que hay aquí tengo unos guays que se sienten bien pero se sienten bien chingones que a la hora de que yo traigo un gameplay de con la b23 cr sacando perros y enjambre van a decir mamá me alegando estaba subiendo muerte confirmada cualquier no cualquier no saca rachas altas en en muerte confirmada y esa la verdad es pura pinche mentira señores yo he jugado con algunos de ustedes que se creen bastante buenos y la verdad ni siquiera son tan buenos así es que no hablen mamadas ya cambiando de tema ya me llamé ya me hicieron el cabrona cabrones ya cambiando de tema señores como les dije hablando del torneo los posiblemente luego las reglas que voy a poner van a ser esas voy a que usen armas secundarias solamente las armas secundarias los voy a poner a jugar muerte confirmada que es el el que es la es lo que yo juego y lo que me gusta jugar a ver si sientes que son muy cabrones porque aquí no tienes que cambiar aquí lo verga de muerte confirmada señores es que tienes que agarrar las putas medallitas para poder para poder sacar sus rachas altas así es que aquí no se vale cambiar señores aquí se vale ser más chingón ir por la medalla volverte un pinche chilango roba medallas como soy yo y sacar de tus rachas así es que señores voy a estar pensando lo del torneo tenemos una semana y media todavía estén pendientes del canal los que quieran ganarse los nuevos mapas de black abs 2 que van a salir el 2 de julio pues estén pendientes del canal señor de un torneo los que no se quieran ganar ni mal es que ya tengan los mapas y ya tengan los mapas que ya tengan el season pass y todo ese pedo que no les importa nada de los mapas ni nada por el estilo señores esténse aquí al pendiente si quieren participar en el torneo señores la verdad va a ser un torneo bastante divertido como el que hubo la otra vez señores solamente va a haber poquitos lugares solamente vamos a buscar a los primeros 16 si son si es en grupos vamos a buscar los primeros 16 16 grupos si es en equipos perdón si es en free for all señores solamente las 50 las primeras 50 personas que se anoten después les voy a decir dónde se tienen que anotar cómo va a ser después voy a hacer otro vídeo ya diciéndoles bien este cómo va a estar la onda señores ahorita nada más les quiero contar les quiero platicar que tengo esta idea si quieres participar si quieres dejarme una idea déjame déjame un comentario dame un consejo de cómo poder hacer el torneo más divertido o si es buena idea que lo haga con solamente con armas secundarias 2 contra 2 o 3 contra 3 o todos contra todos señores aquí déjame en los comentarios y bueno lo que no me gustó de este gameplay señores aquí lo van a estar viendo se fueron se fue la conexión que poca madre chequense aquí iba en una racha bastante buena iba 23 4 podía estaba a punto de sacar bueno no a punto pero estaba muy cerca de sacar mi siguiente órbita a lo mejor posiblemente posiblemente iba a volver a sacar perros y enjambre con con esta arma haber ha sido una excelente partida pero bueno ni pedo se fueron abandonaron señores espero y les haya gustado ya saben este vídeo no olviden dejar su like comentar compartir el vídeo en tus redes sociales y nos vemos pisao